Alrededor de las 13 horas de este jueves, se registró un apagón en Metepec que afectó la zona centro y algunas colonias de la parte oriente del municipio. El corte de energía eléctrica, que se prolongó por más de dos horas, afectó la rutina de los habitantes y la actividad comercial. Pues imagínese un negocio que tiene aproximadamente, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco refrigeradores, más todo lo que tenemos de luz, ¿quién nos lo va a reparar en una descarga que tengamos? Nos afectó bastante, nos quedamos mucho tiempo sin luz y pues la caja necesita luz, allá atrás tenemos otro cuarto y totalmente oscuro. La Dirección Municipal de Tránsito y Vialidad puntualizó que la interrupción del suministro eléctrico se registró alrededor de la una y media de la tarde y que se pudo restablecer casi dos horas después. Se afectó bastante. De hecho, falta un poco de comunicación para que nos alerten, para poder nosotros comunicarle a la ciudadanía que vamos a tener una serie de apagones para que tomen sus precauciones. Comerciantes de la cabecera municipal señalaron que durante las últimas semanas los apagones se han presentado de manera frecuente, lo que ha generado cuantiosas pérdidas económicas. Desde que se va la luz, no sé, una o dos horas en la noche igual, o sea, de hecho hasta cerramos más temprano por lo mismo, que se va la luz y pues de por sí con la inseguridad, pues sí nos da miedo. No es el primero, aquí en el centro es el nuestro sufrir, las bajas y ahora sí las descargas tan fuertes de los cortes de energía que tenemos. Ahuyenta a los clientes porque también la inseguridad, como ven todo oscuro. En la cámara, Giancarlo Serrano, Jorge Mercado, Noticieros Televisa.